El comentarles que en estos momentos nos encontramos con nuestra brigada de limpieza en el canal del barrio Santa María. Toda vez que estamos en época de lluvia y ya los canales necesitan una limpieza para el mejor fluido de las aguas pluviales. Pedirles colaboración a toda la población de evitar botar las basuras, o de no botar más bien, porque los canales no son para botar basura, el canal son para el fluido de las aguas pluviales. Por eso le pedimos a toda la población que nos ayuden con la limpieza de nuestros canales para que evitemos deterioro de ellos. Toda vez que las personas arrojan su basura a los canales es donde se amontonan y no hay un mayor fluido del agua por el canal. Es por ello que se está realizando también la limpieza, porque no tenemos la conciencia de nuestra gente de botar su basura en el lugar adecuado. Es por ello que nuevamente le solicito por favor su basura, botar en el lugar correcto, tener un mejor fluido, ya que nos encontramos en una época de lluvia.